hola muy buenas si sois estudiantes os habéis sacado el carnet de conducir hace poco no tenéis demasiado presupuesto para un coche o todo lo anterior a la vez estáis de suerte porque en este vídeo os voy a descubrir los mejores modelos que podéis comprar si eres universitario sabemos que la cosa está un pelín justa pero ahora vais a ver que hay opciones interesantes para todos los bolsillos arrancamos empezamos por el fiat 500 un modelo pequeño de 3,5 metros de longitud muy divertido juvenil con un toque retro inspirado en el mítico modelo italiano de los años 50 y con un precio muy asequible al grano puede ser tuyo por unos 14.000 euros y sin duda serías el más pintón de la universidad porque incluye esta versión descapotable es muy personalizable con llantas de 15 o 16 pulgadas y hasta 13 colores a elegir para la carrocería y el interior es sencillo pero muy coqueto con una palanca manual colocada en una situación elevada y varias tonalidades para salpicadero y los asientos vamos con los motores puedes escoger entre dos bloques de gasolina un 09 twin air de 85 o 105 caballos o un 1.2 de 69 caballos también con versión glp este coche es ideal para moverse por la ciudad y ser el más chic de la facultad el siguiente en la lista es el seat ibiza es la compra inteligente los datos lo avalan ya que ha sido el segundo coche más vendido en nuestro país en el último año solo por debajo de su hermano mayor el león desarrollado sobre la plataforma mqv del grupo volkswagen este coche ofrece todo lo que tiene que ofrecer un coche es moderno tiene buen rendimiento motores eficientes algo perfecto para un estudiante y capacidad de sobra para una escapada a la playa o para cualquier situación del día a día dispone de 355 litros de maletero lo que es una capacidad muy notable para su segmento cuenta con motores diesel y gasolina de 3 y 4 cilindros con potencias de 80 a 115 caballos asociados o bien a un cambio manual o a un automático dsg de siete velocidades dispone de hasta siete niveles de acabados donde elegir pero hasta en el más modesto incluye una pantalla digital de 6,5 pulgadas control de crucero y asistentes como la frenada de emergencia practicidad y unos precios interesantes la gama arranca en los 13 mil 880 euros aunque ojo porque el ibiza fr con 115 caballos empieza en los 18 mil 899 si cuentas con ese presupuesto el ibiza será tu mejor amigo el opel corsa es un icono de los estudiantes tiene un diseño moderno que ahora en su nueva generación se ha renovado por completo y tiene un carácter mucho más deportivo y unas dimensiones perfectas para la ciudad está disponible con tres niveles de acabado edición el más básico elegance con un diseño más sobrio y gs line la propuesta más deportiva de la marca pero tranquilo el nivel más modesto luce igual de bien aunque sea menos radical se ofrece en tres motorizaciones gasolina con 75 100 y 130 caballos de potencia asociados a un cambio manual o automático de ocho velocidades en los más potentes un diesel con cambio manual de 100 caballos y el corsa eléctrico de 136 muchas opciones como ves pero el más asequible puede ser tuyo desde 12 mil 500 euros otra opción ganadora es el ford fiesta el utilitario de ford es un fijo entre los mejores de su categoría año tras año sobre todo por su dinamismo ya va por su séptima generación divertido y con una amplia variedad de motores su precio arranca en los 12 mil 500 euros además el ford fiesta está disponible con una carrocería más aventurera denominada active que eleva unos centímetros el coche y le da un aspecto más campero gracias a unas protecciones de plástico en el interior encontramos una estética moderna con una pantalla central que puede ser de 6,5 u 8 pulgadas en función del acabado potencia este modelo tiene motores eco post y eco blue que van desde los 85 a los 140 caballos de potencia sin olvidar la famosa variante este que ofrece 200 caballos y una preparación más deportiva que para un coche tan ligero es una verdadera pasada es una de las opciones más divertidas al volante de toda esta lista y para terminar hemos querido subir un poco el presupuesto es el coche más caro de la lista el mini lo es pero también estamos hablando de una marca premium lo que supone un plus de calidad equipamiento y acabados su diseño es atractivo y muy elegante con un interior muy particular en el que predominan las formas circulares dispone de una amplia variedad de colores con opción a personalizarlos y alcanzar un aspecto muy racing incluso con las típicas rayas blancas sobre el capó hasta en el acabado y motor más pelado el mini no baja de los 18.000 euros pero tenemos buenas noticias porque hay un extenso mercado de segunda mano de este coche con ofertas realmente buenas está disponible en versión cabrio con 3 y 5 puertas y potencias muy variadas que van desde los 75 hasta los 192 caballos sin tener en cuenta el john cooper works que alcanza los 231 y hasta aquí nuestro ranking de los coches más habituales entre los universitarios si te ha gustado dale like suscríbete para ser el primero en recibir nuevos vídeos y dale a la campanita para que youtube te avise de todas nuestras novedades hasta la próxima